Hola a todos, hoy os voy a hacer el típico bizcocho de yogur pero sin harina ni azúcar Voy a coger las medidas con un yogur Los ingredientes van a ser 3 huevos 1 medida de yogur de eritritol 3 medidas de yogur de harina de almendra 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de levadura Y voy a coger media medida del yogur de aceite de oliva Empezamos Hecho los 3 huevos Yo ya he puesto a precalentar el horno a 180 grados Ahora voy a echar la medida de eritritol Una medida de eritritol Ahora echamos Las 3 medidas de harina de almendra Removemos bien Ahora es cuando vamos a echar la medida de yogur Yogur griego En la medida Como si fuera un yogur Saladita de tombe En la medida de que hay un yogur de aceite de oliva Hecho en la medida de yogur Y la medida En la medida de que hay un yogur de aceite de oliva Espanoha que la comida Basically, ya está en la medida de aislamas Y ya está listo. Echamos la levadura. Aquí como queda poco en el sobre, voy a echar ya lo que ya hay. Y un chorrito de vainilla. Ya huele bien antes de meterla al horno. Ahora echamos media medida de aceite. De mantequilla voy a echar el aceite de oliva. Bueno, ahora tengo aquí un molde preparado. Con un poquito de papel de horno. Y vamos a colocarlo. Y ya está listo. Lo movemos un poquito. Para que se vaya el aire. Y esto lo vamos a meter al horno. Voy a probar con 35 minutos. Y veremos cómo va. Cuando lo saque ya os diré el tiempo exacto que ha estado. Venga, voy a ir al horno. Bueno, ya lo he sacado del horno. Al final ha estado 45 minutos. Mirad, ya ha cortado un trocito. Mirad que es poco. Esto está buenísimo. Bueno, chicas. Si os ha gustado, ya sabéis. Darle al like. Suscribiros. Y darle a la campanita para que os avise en el próximo vídeo. Qué guapas. Qué guapas. No. 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 No.